Las elecciones de 2018 representaron un cambio, el deseo de la gente por tomar un rumbo distinto. Los resultados en las casillas dejaron en claro que hacía falta algo más, algo diferente a todo lo que la burocracia solía ofrecernos. Y en esta ola de renovaciones es imposible no destacar el caso de San Andrés Cholula, donde ganó una mujer que entendió perfectamente lo que la ciudadanía exigía a voz en cuello. Una mano que los levantara, un hombro que pudiera apoyarlos. Porque revirar, cambiar de dirección después de tanto tiempo absortos en la misma dinámica no es sencillo. Sin una convicción fuerte, sin la verdadera aspiración de lograrlo, solo quedaría en el intento, en las buenas intenciones y la clásica mirada baja del no se pudo. Pero Karina Pérez Popoca no estaba dispuesta a conformarse con eso. Ella vio que la ciudad entera ansiaba alejarse de las promesas vacías, de las excusas, del desinterés con el que la condenaban al rezago, que la ataba sin permitirle mostrar su verdadero potencial. ¿Por qué una urbe tan rica en cultura y con una población que se merece algo mejor debía conformarse con Pop? Entonces tomó ese ánimo para encauzarlo hacia un ideal común, pues ella lo entendía de fondo. Lo comprendía porque esa aspiración también era suya. Karina es de la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo. Ella también era consciente de que la política tradicional estaba mal, que no bastaba, que no hacía justicia a Cholula. Durante 20 años se esforzó por contribuir con la sociedad, luchando por la protección de los predios de la comunidad, contra el despojo del que planeaban hacerlo víctima, contra las leyes injustas que atentaban para dañar la identidad de los pueblos y contra obras engañosas que no beneficiarían a la población sino a unos cuantos. Esta vez no sería lo mismo. La exigencia habría de ser mayor, el compromiso también debía ser más fuerte. Ningún esfuerzo a medias podría bastar. Sin embargo, la decisión era clara. El reto no la amedrentó, por el contrario, resultó un impulso. Pérez Popoca ya sabía cómo defender y representar una comunidad. Ya sabía cómo hacerse cargo de elementos y necesidades tan primordiales como el transporte público. Y quizás su mayor fortaleza, la educación. Fue parte del cabildo local como regidora suplente de educación y salud. Su vida como activista, su experiencia, su pasión por transformar la justicia de una palabra gastada a una forma de vida, le cambió la cara a Cholula. Más allá de los mismos rostros, esta propuesta nueva está repleta de proyectos sólidos. Sí, los cambios cuestan. No surgen de la noche a la mañana, no se consolidan en un parpadeo. Deben estar bien pensados, deben ser consensuados y flexibles. Eso Karina lo sabe, lo tiene muy claro. No en balma ha pasado tanto tiempo haciendo que lo bueno pase para todos. Llegó el momento de apoyar. Ir paso a paso hacia una meta que todos podemos ver, que ya no son los buenos deseos, sino el proyecto sustentado y posible, con bases firmes para que el desarrollo sea consistente. Ella lo sabe, por eso su gran apuesta es hacia la educación, hacia los niños y reparar el tejido social. La confianza que genera es latente, de una persona que tiene claro su objetivo, encaminar la ciudad al futuro que merece. Y lo está haciendo, no tengas duda, Karina está impulsando a San Andrés Cholula.